Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con un Early Access Bundle que compramos ¿Por qué? Pues no nos dieron a Onslaught de 6 en el intento que abrimos 22 cristales como ustedes pudieron ver en el video anterior Entonces vamos a hacer un intento más para conseguir al de 7 estrellas, ya conseguimos al de 6 ahorita Entonces nos va a servir bastante, sobre todo porque tenemos todos los recursos para poder subirlo a rango 5 Entonces ese es el motivo por el cual más que nada los estamos comprando Así que vamos a ver si tenemos suerte en estos 12 cristales más que vamos a poder abrir ¿Para dónde se fueron? Aquí están Ok, bueno, tenemos 12 intentos chavos, 12 intentos más para poder conseguir a ese Onslaught de 7 Esperemos tener suerte, algo de suerte por favor Porque ya abrimos bastantes, ya abrimos bastantes y simple y sencillamente ese Onslaught no se deja Vean nada más ese Odin que cerca estuvo, que malos cristales de verdad estamos obteniendo En estos, estos cristales son muy malos amigos, son muy malos Bueno, básicamente pagué 100 dólares para poder conseguir a Onslaught y ponerlo en mi deck de BGs de una vez Porque como ustedes saben, actualmente estamos en primero Entonces podría ayudarnos a tal vez conseguir el primer lugar ahora que estamos teniendo buen deck Y estamos jugando muy bien, entonces ya veremos, ¿no? Bueno, la verdad que no me gustan estos cristales, no me gustan para nada Vamos a abrirnos para acá Tienes que ser girados amigos, hubo mucha variedad al menos Por favor, Onslaught de 7 o Chill de 7, me encantaría duplicar a Chill de 7 aquí sinceramente Eh, sería increíble amigos, eh, wow Falcon de 7 no estaría mala, duplica la verdad, lo tenemos Entonces el City nos sacó al Falcon de 7 Eh, Onslaught de 5 Luchador nuevo Pero, ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve? No me sirve de nada Vamos a ver Necesitamos a Onslaught de 7 Y así subimos al de 7 y no al de 6 amigos No sé realmente si Onslaught ocupa la duplica Pero, pues, ya veremos, ¿no? Ya veremos Eh, Cíclope de los 90 Oye, nada mal estos dos primeros cristales que abrimos Nada mal, eh Nada mal Un 6 estrellas y Onslaught de 5 No está mal Vamos a ver Por favor Onslaught de 7 Aparece Haz tu aparición Bueno, al menos no son 4 estrellas, ¿no? Estos últimos cristales están Están saliendo bien amigos Están saliendo bien Vamos a ver Veo muchas Emma Frost de 7, eh Veo muchas Emma Frost de 7 Veamos Duplica de Onslaught para ahorrarnos una gema que casi no tenemos gemas No estaría mal Otro de 5 al ladito de Emma Frost de 7 amigos Se rehúsa, se rehúsa ese Onslaught amigos No puede ser posible la verdad Vamos a ver Por favor Onslaught O Chilt Ni siquiera he visto a Chilt en estos cristales amigos No, no aparece, eh No aparece Simple y sencillamente no quieren salir Qué horror Qué horror Qué horror amigos No he estado ni cerca de conseguir un luchador de 7 ¿Cuándo será el momento? Primer 4 estrellas en estos 5 cristales creo que abrimos Wow Es increíble la mala suerte que tenemos con estos cristales chavos Creo que con estos serían 36 cristales por Onslaught que vamos a abrir en total Y van a ser los últimos realmente Ya tenemos el de 6 estrellas por la compra en la tienda Entonces ya con eso me conformo Si no sale el de 7 simple y sencillamente es porque el de 7 no quiso salir Entonces, ni modo Wow Ni cerca, ni cerca Ni nada de que nos emocionamos porque vaya a salir el de 7 O porque estemos aladito, a punto Nada, nada, nada Nada de emoción nos está dando esta apertura amigos Estamos teniendo muy mala suerte Qué horror Qué horror de mala suerte que estamos teniendo, eh He visto a varios seguidores que luego me han mandado foto Que lo consiguen al de 7 estrellas en 1 o 2 cristales que abre No puede ser Wow, esa tuma de 6 me habría gustado Sería máxima singularidad Pero pues Eh, bueno Qué le vamos a hacer chavos Qué le vamos a hacer Por favor Ya nada más nos quedan 2 cristales más Y se acaba esto Se acaba el sueño El sueño de poder conseguir a Onslaught de 7 amigos No puede ser posible wey No puede ser posible que ninguno de 7 estrellas en todos estos cristales El Eric, no sé si lo vieron en el directo Con 40 cristales al menos le dieron a Bishop de 7 estrellas Un premio de consolación se llevó al menos Eh, nosotros ni siquiera eso amigos Ni siquiera eso estamos obteniendo Vean Ni siquiera eso Vaya mala suerte que estamos obteniendo el día de hoy chavos No puede ser posible No puede ser posible Pero al menos Con este Early Access Bundle Que compramos Al menos nos garantizamos al Al Onslaught de 6 Ya no vamos a tener que hacer la arena Igual lo compré Porque no sé si realmente voy a estar disponible Para jugar Esos días Para conseguir a Onslaught de 6 Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es simple y sencillamente Eh, despertar al Onslaught Meterle las piedras Y rankearlo Porque pues Si Nada más nos queda un cristal amigos Y simple y sencillamente No sale Entonces Yo creo que lo que vamos a hacer Con este último cristal Nos vamos a echar para atrás Y Listo Lo que salga Un Iron Man Infamous De 5 estrellas Wow Wow Muy mala apertura sinceramente Eh No estuvimos Ni cerca De conseguir Un luchador de 7 estrellas Al menos Eh Nos fue re mal Eh Estos cristales que los Los regalaron No tiene mucho Por un error Eh Aparentemente Vamos a agarrar Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Un cristal Paragon De consolación Nos dieron aquí Nada mal Estos cristales los consigues Al vender tus piezas De De Deadpool Lo cual No está nada mal Nos dieron una pieza De 7 estrellas Entonces vamos a agarrar Las nachas Las nachas Perfecto Bueno vamos a abrir Ese premio de consolación Ese cristal Paragon De consolación Amigos Recuerden que No tiene mucho Tuvimos algo de suerte Con el cristal Paragon En el que nos dieron A una titania De 7 Bueno En esta ocasión Fue una misty night De 4 Igual se esperaba Hemos tenido Muchísima suerte En la cuenta Entonces Si Bueno Vamos a Vamos a subir De nivel A A Onslaut Amigos Onslaut De 6 estrellas Por supuesto Que se va Rango 5 Maxeado De una vez Eh Ya si o si Vamos a A ir subiéndolo De una vez Eh Dado que Pues bueno No conseguimos Al Onslaut De De 7 estrellas Pues al menos Ustedes van a ver Un Onslaut Rango 5 En este video Así que Pues bueno Nos vamos a tardar Un poquito Pero Pues si lo vamos a Alcanzar a subir Porque creo yo Que tenemos Todos los recursos No Lo tenemos Nada más Para rango 4 Es verdad No tengo gemas Para rango Para rango 5 Mmm Nos van a hacer falta Creo que 3 Tal vez Entonces muy seguramente De aquí a Unos cuantos días Vamos a poder Conseguir ya El resto Para rango 5 A menos que Tengo una gema Para rango 4 Lo cual creo que No tengo realmente Ahorita lo vamos a checar De todas maneras Pero creo que no tengo Porque tengo 6 Y 8 Del otro Me haría falta Uno Y me harían falta Unos cuantos Del otro Mmm Tengo gema Para rango 3 Pero si No tengo gemas Para rango 4 Es verdad Ay Nos va a hacer falta Eso amigos Nos va a hacer falta Eso Bueno al menos Se va a quedar En rango 4 Por el momento Lo cual realmente Rango 4 Ya tiene lo suyo Ya hace Me imagino Que va a hacer Cositas en defensa Al menos Porque Onslaught Pinta a ser Muy buen Defensor Incluso los luchadores Tecnológicos Van a tener problemas En bajarse A Onslaught Y sobre todo En VG's Que va a haber Menos Opciones A utilizar Entonces Pinta Que va a ser Muy bueno Defendiendo Como atacante Va a ser muy bueno También Entonces Ese es uno De los motivos También por el cual Me decidí a comprar Esta oferta Y Pues bueno Esperemos no arrepentirnos Esperemos y si brille El Onslaught Que bueno Mucha gente Lo va a tener De 7 estrellas Y lo va a tener En su deck De VG's Pero pues no pasa nada El de 6 estrellas Igual Este Es bueno Vamos a ver Que tanto nos va a hacer falta Nos van a hacer falta Básicos de De 6 estrellas Estoy 100% seguro Pero pues no pasa nada Por el momento Rango 4 Como les había mencionado Y Les digo Voy a poder Obtenerlo hasta Rango 5 Vamos a ver Es que se buguea Luego A ver Rango 4 Mutantes Aquí lo tenemos Vean Nos faltan Entonces Un alfa De 3 Y 3 básicos De 6 Esos básicos De 6 Realmente No voy a poder Conseguirlo Al menos pronto Creo Veamos Si Creo que no Voy a poder Conseguirlo Al menos Muy pronto Que digamos Puedo comprar Estos 4 Bueno Vamos a comprar 3 Vamos a checar A ver Que tan cerca Estaremos No estamos No estamos Ni cerca Amigos Necesitamos 6 En total Nos harían falta Prácticamente 2 Tendría yo Que terminar El modo Este de aquí Completaríamos Uno más Tal vez Me voy a apurar En terminar La supermisión Mensual Y próximamente Lo van a ver En rango 5 Ustedes Así que no se lo Pueden perder Amigos Vamos Antes de Que nos vayamos Obviamente Vamos a despertarlo Y Va a quedar Pendiente El gameplay Para ver Que tal Va a estar Este Onslaught Así que no se lo Pueden perder Vamos a meterle Todas las piedras Todas las piedras Y voy a tratar De dejarlo mínimo Como en singularidad 100 A ver que tal Le va Vamos a dejarlo En singularidad En singularidad 100 Porque igual No tenemos Muchas piedras ya Dado que Utilizamos bastantes Para dejar A Red Skull Por 200 Vamos a equipar Una reliquia No se realmente Que reliquia Le pueda beneficiar Creo que tiene Daño de Neuroshock Etcétera Etcétera Entonces vamos a Creo que seleccionar La de La de Gambito Para aumentar Su Su daño Diría yo Entonces Su daño Especial Aunque Si son Daños energéticos No va a funcionar Mucho Entonces Bueno Esto ha sido todo Por el video Chavos Al menos Garantizado Ese Onslaught De 6 estrellas Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita A Youtube Para que les avise Cada que yo suba video Esperen el gameplay De Onslaught Va a estar bueno Me imagino Así que Yo los veo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye